En el Ayuntamiento del Pedrete han quedado aprobados 50.000 euros para becas en libros, comedor y actividades de juventud, cultura y deportivos. El equipo de gobierno del Ayuntamiento alpedreteño ha aprobado una concesión de estas cantidades en concepto de subvenciones para becas y ayudas familiares de cara a garantizar la igualdad de oportunidades y de acceso a la población infantil y juvenil del municipio a las mismas. El objetivo es compensar solidariamente las desigualdades económicas y favorecer la inclusión previniendo la situación de emergencia social. Así lo resaltaba precisamente en cuanto a los requisitos que se imponen desde el Ayuntamiento del Pedrete la propia concejela, Iziar González, concejala delegada de Hacienda, recursos humanos y contrataciones. Los requisitos para poder optar a las becas son estar matriculados en algún centro público o en la Casa de la Cultura, en el Centro de Juventud o en la Ciudad Deportiva. Tener más de seis meses de antigüedad en el empadronamiento en el municipio. Las becas están destinadas a vecinos y ciudadanos del municipio. No tener deudas con el Ayuntamiento o en caso de tenerlas haber solicitado un expediente de fraccionamiento de aplazamiento del pago y no superar los ingresos máximos establecidos en la convocatoria. Las becas de libros se destinan 50 euros para material didáctico complementario en preprimaria, 100 euros en primaria y 150 para secundaria. Las de comedor son becas de 300 euros por alumno becado y las de juventud y deporte son de 70 euros. El plazo de entrega de las solicitudes será entre el 16 de agosto y el 14 de septiembre de 2016. Además, la propia concejala de Hacienda, recursos humanos y contrataciones resaltaba que hay unas ayudas para el fomento del empleo. Anunciarles que en las próximas semanas queremos sacar convocatorias para ayudas de fomento al empleo y del desarrollo empresarial, unas ayudas destinadas a estudiantes universitarios que finalizan grado o máster y ayudas destinadas a asociaciones sociales que trabajan, que colaboran en el municipio para el desarrollo de actividades. ¡Gracias!